El duende sacó las flores ¿Y usted dice cuántas veces las flores se están marchitando? Uy, sí, amiga, es que al duende le gusta y por eso se están marchitando Uy, es verdad, vamos a decirle que no las haga así porque se van a marchitar más Uy, mira, están marchitando las flores Duende, ya no marchitas las flores Mira, mira, que no le importó y no las marchitó ¿Tú crees que al duende no le importó? Escuchamos el llanto de la llorona ¡Mija, sí, escuchaste ese llanto! Sí, mami, es un llanto acerrador ¡Vamos a verlo! Sí, escuchándolo bien, ahí está la llorona No, mami, ¿será que anda buscando a sus hijos? ¿Tú crees que la llorona está buscando a todos sus hijos? Encontramos los pájaros de este árbol Mami, ¿qué te diste cuenta de ese nido de pájaros que está en ese árbol? Sí, mi hijita, no te acerques mucho porque esos pájaros te pueden picar Bueno, yo les tengo mucho miedo, pero vamos Mami, ¿qué te diste cuenta de que esos pájaros vienen hacia donde nosotros estamos? Sí, mira, viene ¿Tú crees que este pájaro me puede picar? Mami, ¿qué te diste cuenta de que ahí está la casa de los zombies? Uy, prima, ¿y tú cómo sabes? Prima, es que mi mamá toda la noche me dice que en este mismo lugar salen los zombies ¡Vamos a ver! Prima, esta es la planta que come los zombies Uy, primi, huelen muy feo ¡Mira que ahí está saliendo uno! La tumba de la momia ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? Y como saben, el hijo de Spiderman había desaparecido Eso no fue todo, a lo lejos escuchamos la voz del hijo de Spiderman Así que el chico fue corriendo a ver si lo encontraba Pero no fue así porque el duende se lo había llevado Así que continuó pegando carteles por todo el parque Comenta si crees que sería buena idea decirle a Spiderman lo que sucedió a su hijo Encontramos el sombrero brilloso del duende ¿Te diste cuenta de su sombrero muy brilloso extraño? Uy, sí, amigo, el presión es el duende que se le olvidó Uy, yo, amigo, vamos a tu hijo Que ya está ardiendo este sombrero del duende ¡Mira que ya va! ¿Tú crees que él no nos quería prestar su sombrero? Hermano, ¿tú qué vas a hacer? Voy a hacer una conferencia con Chucky ¿Y quién va ganando? No sé, voy a ver, entró mal acá Listo ¡Fuera! Se quedaron en parte No, yo gané Encontramos las monedas de oro ¡Mamá, se vio que Spiderman está tirando monedas de oro! ¡Oh, sí, mi hijita, mamá, se puede para ser dos millonarias! ¡Vamos, mamá! ¡Mamá, mira que el duende se escondió para no darnos ninguna moneda de oro! ¡Oh, sí, mi hijita, ya está! ¿Tú crees que las monedas de oro las están escondiendo? ¡El pájaro loco en su árbol! ¡Mamá, si se da cuenta que ese árbol se está cayendo! ¡Oh, sí, mi hijita, es la casa del pájaro loco! ¡Uy, mamá, vamos a llamarlo para ver si sale! ¡Pájaro loco, baja, que te queremos conocer! ¡Pájaro loco, baja, que te queremos conocer! ¡Mira, mamá, ¿qué está bajando? ¿Tú crees que se iba a bajar a saludarnos? ¡Los pies que rodean esta piedra en el parque! ¡Mamá, si te diste cuenta de esos pies que están rodeando esa piedra! ¡Oh, sí, mi hijita, tengamos cuidado que también nos puede rodear nosotros también! ¡Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo a esos pies! ¡Vámonos! ¡Mira, mamá, que esos pies desaparecieron! ¡Oh, sí, mi hijita, está rodeando ese árbol! ¿Tú crees que esta piedra está embrujada?